Solicitamos de manera respetuosa el uso de la voz a la ciudadana Alma Angelina Navarrete González. Buenos días señor presidente, síndica procuradora, regidoras y regidoras, funcionarios públicos diputados locales que nos acompañan, participantes y ciudadanos en general. Mi nombre es Alma Angelina Navarrete González y vengo representando a la colonia Bugambilia. Me siento muy orgullosa de participar en esta primera sesión de Cabildo Abierto, una nueva modalidad para que los ciudadanos podamos expresar y participar en coordinación con el gobierno municipal. Los temas a tratar de la colonia Bugambilia son los siguientes. Estamos solicitando alumbrado público por el camellón central del Boulevard Azares, entrada principal de nuestra colonia, ya que el existente es obsoleto, con un uso de más de 30 años, creando con ello la inseguridad de los estudiantes de las escuelas primarias de Conalep, habitantes de nuestra colonia y de los fraccionamientos colindantes. Este problema lograríamos resolverlo buscando la participación conjunta del Ayuntamiento de Culiacán, empresas establecidas dentro de esa área y desde luego con la participación de la comunidad. Solicitamos también la rehabilitación del alumbrado de la cancha de usos múltiples, la cual no está funcionando por causa de robo de todo el cableado. Buscamos con ello darle opciones sanas a los jóvenes que practican deporte. Esto lo resolveríamos con la participación conjunta del Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física y la población, principalmente los jóvenes y las mujeres de este sector. También contamos con la necesidad de construir una biblioteca virtual y de lectura. En la Escuela de Bugambilias, Escuela Jaime Nuno, ya que en los tiempos actuales nos exigen el uso de herramientas y tecnologías que nos permitan adquirir el mayor conocimiento del alumnado de clase media, que de otra manera no puede tener acceso a ella. Esto también lo podemos lograr vinculando a través de la Coordinación General Municipal de Educación, la CEPIC, y con el apoyo de la Sociedad de Padres de Familia de esta institución para sacar adelante esta obra tan necesaria. También es muy importante la participación del Instituto de las Mujeres en nuestra comunidad para llevar cursos de capacitación en contra de la violencia intrafamiliar y darles a conocer todas las atenuantes y toda la información acerca de lo que es el feminicidio, que no se siga dando en este Culiacán nuestro. Agradezco a todos su atención a mi petición y espero que juntos podamos resolverlo lo más pronto posible. Gracias, señor Presidente, y a todos los que participaron por hacer posible este tipo de comunicación entre ciudadanos y gobiernos. Estoy seguro, segura de que será un gran éxito. Y por último, quiero agradecer, ya que no lo hice al principio, a los medios de comunicación por estar en este reto tan importante para la sociedad. Gracias. Muchas gracias a la señora Alma Angelina Navarrete González. Su asunto es turnado a la Coordinación de Educación y a la Dirección de Servicios Públicos y la Comisión de Educación le dará seguimiento.